Yo soy Victoria Fuentes, tengo 38 años y me siento una mujer plena porque encontré que nada en la vida se mueve sin la voluntad de Dios y he aprendido a que todo pasa gracias a que llega un tiempo perfecto, ¿verdad? Ahorita estoy embarazada, voy a ser mamá y eso para mí es demasiado, la verdad. Amo mi trabajo, me siento realizada no solamente como profesional, sino como esposa, como mujer. Tengo ángeles a mi alrededor que son mis amigos, que es mi familia número uno y bueno Dios sobre todo que mi vida se mueve cada paso porque Dios es amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!